Les traemos una reseña del video de la conferencia del coronel Pedro Baños Así se domina el mundo en el AI Festival 2019 El AI Festival es uno de los festivales más reconocidos sobre literatura y cultura y en esta ocasión en Cartagena han invitado a una persona que es bastante importante que se le intentó asesinarla socialmente, que es cuando a través de muy mala prensa inventa rumores cerca de Tim porque él estaba siendo recomendado para ser un importante estratega en el gobierno español y sin embargo, después de ese intento, ahora es uno de los autores más famosos en Geostrategia Vamos a poner aquí un pedacito Un auténtico modelo Saltando y vulnerando sistemáticamente toda la legalidad del mundo Y eso es como Dios, es lo que no nos cuenta de esa manera ¿Qué pasa con el caso del mundo? ¿Qué es lo que hay de verdad detrás? Claro, lo que hay detrás es muy sencillo Es la gran pelea, la gran pelea geopolítica y geoconómica que hay actualmente entre dos monstruos entre el Chile y el Estados Unidos Y justamente es de lo que habla gran parte del video también habla sobre la crisis de Venezuela Lo recomendamos ampliamente En la parte de Venezuela dice Hay que actuar con prudencia Pues de lo contrario, va a haber algún tipo de enfrentamiento que va a costar sangre Si nos precipitamos, a lo mejor es lo que estamos Es dando tiempo a los líderes, hay que reflexionar Hay que dejar siempre al enemigo una puerta para que pueda huir con dignidad También habla acerca de cómo China se quiere convertir en el espía del mundo Y nos explica cómo funciona realmente el equilibrio de los poderes a nivel mundial Por ejemplo, en esta conferencia que se da en Colombia les dice que ver aisladamente el conflicto en Venezuela es ser un tanto inocentes porque el conflicto, si está ahí una guerra en Venezuela o si hay una intervención pues va a afectar definitivamente a Colombia Y bueno, aquí les recomendamos esta conferencia Les recomendamos su libro que se llama Así se domina el mundo Que es uno de los más vendidos en España Es totalmente recomendable Se los ya hemos leído una parte Y también tiene otro libro que se llama El dominio mundial Tanto el video y tanto los libros encontrarán los links ahí en este video Y muchas gracias por verlo Y también gracias por el apoyo en la reciente andanada de ataques que estuvimos recibiendo Afortunadamente ya todo se aclaró Y gracias de nuevo por seguirnos en todos estos 11 años